Incrementan los decesos por accidentes de tránsito en la última semana en Nicaragua. Las autoridades contabilizan 17 fallecidos, asimismo 826 colisiones y 29 lesionados. Destacamos que en el 93% de nuestros municipios no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 826 colisiones. Resultaron 17 personas fallecidas y 29 lesionadas. En relación a la semana anterior, incrementaron en 5 las personas fallecidas y disminuyeron en 1 las personas lesionadas. Los afectados, 9 conductores, 5 peatones y 3 pasajeros. Las principales causas, 6 por exceso de velocidad, 3 por estado de ebriedad y 8 por otras causas. La jefa de tránsito nacional, Vilma Reyes, brindó recomendaciones a los nicaragüenses para evitar tragedias. Y nuestras recomendaciones para salvar vidas. Respete los límites de velocidad y las señales del tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo, frenos, llantas, parabrisas, luces y pidevías. Utilice los dispositivos de seguridad, triángulos, conos, cintas reflectantes. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección y los chalecos reflectantes. A los peatones, en la vía pública, caminen con prudencia y con responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observen a ambos lados. A los conductores, durante el periodo de lluvias, máxima precaución. Eviten transitar por zonas de alto riesgo, puentes inundados o cauces con fuertes corrientes. Circulen siempre con las luces encendidas. La Policía Nacional recuerda a conductores, a pasajeros y a peatones, que los accidentes de tránsito se pueden evitar si mantenemos una actitud prudente y responsable sobre la vía. Por otro lado, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, en su alocución diaria, dijo que van a realizar un plan nacional de emergencia vial para tratar de disminuir accidentes de tránsito. Para Noticias 12, Luisa Centeno.